Música Amigos de Racing TV, Nota Rioplatense hoy con Mario Regueiro No hay mate por ahora, tal vez aparecen en un ratito Vamos a conocer un poquito más, como empezó a jugar al fútbol De donde viene, que edad tiene la familia Y por supuesto, que nos va a dar en Racing Esto es lo que tenemos para el programa de hoy Música Música Bueno amigos, estamos finalmente con Mario Regueiro Flamante incorporación de Racing Un tipo con mucha experiencia, ya saben que ha jugado en muchos equipos Un tipo de muy buen pie, así lo definen sus compañeros Y un tipo que hace buenos mates Hoy, charla sin mate, por lo menos Mario, ¿todo bien? Sí, todo bien acá, saliendo del entrenamiento un poco Bueno, recién te sentaste y dijiste Qué grande es el estadio desde acá ¿Te había tocado venir a ver la cancha desde el costado? No, no Siempre he tenido la suerte de estar dentro de la cancha Bueno, hoy de acá se ve diferente, se ve grande Así que creemos cuando me toque jugar Que pueda aprovechar la oportunidad ¿Cómo se te da el vínculo con Racing? ¿Quién te llama? ¿Cómo te agarra vos? Teniendo en cuenta que es un tipo de mucha experiencia Son un tipo joven igual, todavía te quedan muchos años por adelante Pero, ¿cómo te agarra la convocatoria esta para Racing? No, fue un poco de sorpresa Más allá de que Luis siempre me ha querido traer Las veces anteriores no se ha dado Porque yo renové con Lanús Cuando él me pidió que acaba de renovar Y era difícil salir del club Y esta vez, bueno, se dio todo para que Venga un equipo grande El técnico dio el ok Y bueno, solo faltaba algunos detalles de contrato con Lanús Y después que se dio, bueno, uno empezó a disfrutar y a vivir lo que es Racing Después del segundo o tercer día de estando en el club ¿Qué cosas te van sorprendiendo de Racing? La salida de entrenamiento, ves mucha gente Bueno, no sé, la cancha ¿Qué cosas te sorprenden de este nuevo mundo, de este nuevo laburo para vos? No, yo creo que el día a día Lo que es un equipo grande Lo que mueve un equipo grande, ¿no? Mucha prensa Mucha pasión en la gente, en la calle Pero bueno, uno también le ha tocado estar por suerte en equipo grande como nacional Como Valencia Y sabe vivir con las presiones, con la presión que tiene un equipo grande Recién hablaste de Valencia, Nacional ¿Cómo arrancaste a jugar al fútbol? Naciste en Montevideo, ¿cierto? Sí, nací en Montevideo Una familia humilde, grande Y a los seis años me vieron jugar como todo, como todo niño En el campito ahí en el barrio Pasó un presidente de un equipo de body football Y bueno, me vio, le gusté Y habló con mis viejos y para ir a probar, a ver La verdad que muchas ganas no tenía Yo me sentía cómodo jugar ahí en el barrio, jugábamos descalzo Tranquilo con los pibes, con los amigos Sí, jugábamos descalzo y eso Y bueno, fui a probar y de ahí fue todo bien Como esperábamos, todo De la gana que tenía de jugar al fútbol Y bueno, la verdad que fue una carrera muy linda Y que la disfrutaba y la sigo disfrutando como el primer día cuando empecé ¿Siempre jugaste, inclusive de chicos de los seis años, como de armador, de mediocampista ¿O tuviste otros puestos cuando eras más pequeño? No, lo que pasa es que cuando yo empecé en el barrio de fútbol Empecé en una categoría más chica que la mía Y era un poco el comodín El capitán del equipo jugaba de defensa Cuando el equipo estaba perdiendo me iba delantero Cuando estaba bien jugaba de defensa Y fui pasando un poco por varias posiciones en la cancha Hasta que empecé en Cerro, en Inferiores Ya en cancha grande con 11 años Y ahí ya me fueron acomodando a una posición Y bueno, es la que más he disfrutado Y la que más he jugado que en banda ¿Y ahí en Cerro, cuando firmaste el primer contrato en Cerro? Sí, el primer contrato ¿Y cómo es ahí que vos aclarabas recién que venís de una familia humilde y numerosa? ¿Cómo es el primer mango que ganás en Uruguay? ¿Cómo lo recibe la familia? Me imagino que naturalmente por ser futbolista sos un destacado dentro de la familia Pero ¿cómo se comparte eso? Lo que pasa es que fue muy difícil los primeros pasos en primera Fui en mi primer contrato en primera con casi seis años Y por decirte algo, cuando fui en mi contrato Si un par de botines valían 2.500 pesos Mi primer contrato era de 1.500 Claro, buenísimo Y ahí tenía que pagarme el viático Dejar alguna casa Pero casi no, 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 no Ni daba, porque cuando yo comencé a ser de 12 meses, nueve, no lo cobré Ah, sí, directamente Porque el club estaba pasando por una etapa mala y era entendible Entonces era todo trabajo de mi familia, de mi viejo Que cobraba el 90% del sueldo de él Era para comprarme los botines, para darme para el colectivo, para comer Entonces fue una etapa bastante dura Pero de eso me sirvió para ser la persona que soy hoy Y valorar cada peso que uno agarra, lo invierte y lo cuida como si fuera el último Creo que esa fue la mejor enseñanza, la mejor escuela que uno puede tener Por lo menos en mi caso fueron de mi viejo y de día a día pelearla Bueno, me llamo Borel, Ezequiel Mancilla Tengo 16 años, soy categoría 97, estoy en la séptima de Racing Y llegué en el 2011 ¿De dónde sos, Borel? De Rosario, Barrio León Y contanos un poco de tu barrio ¿Cómo es? Es un barrio muy humilde En parte del barrio hay muchas personas bajas, como baja también alta Y la verdad que siempre me apoyan mucho La gente cada vez que voy al barrio Los más conocidos míos me saludan, me preguntan cómo ando, cómo me la paso acá Y la verdad que me pone muy contento cada vez que me preguntan esas cosas Porque me siento como que A veces cuando venís acá te sentís como que nadie te apoya O sentís algo así Pero la verdad es otra realidad Porque vos venís acá y Cecilia, Gisela, pelado de la combi Los cuatro con Sergi Cagay La gente del predio La verdad que una emoción muy enorme Porque siempre están atrás tuyo Pensando cómo estás Si estás mal te levantan el ánimo No, la verdad que estoy muy contento de estar acá Y lo voy a decir todas las veces que lo tengo que decir Porque para mí es algo muy enorme ¿Cuál fue el peor momento? El peor momento que estuvo acá fue Cuando me le celeré el tobillo izquierdo Fue una patada Parecía que se me hubiera quedado el mundo abajo Me dolía mucho Me largué a llorar Y pedí un remis para venir por acá Y cuando me encontré acá Me encontré con Cecilia Y siempre con Cecilia Cuando me siento muy mal Vengo a hablar con ella y me descargo por ahí Me ayuda mucho Y me puse a llorar y le dije que me lleve al médico Porque me dolía mucho Y me llevaron con Nacho Santos al médico Y nada, entramos al médico Y me sacaron una placa Diciéndome que tenía el tobillo fracturado Que me tenía que operar Y me agarró una bronca No sé, mucha bronca O sea, impotencia Porque ya se venía el clásico Era lo que estaba esperando todo el año Y después cuando estaba acá Me mimaba mucho Porque nadie tiene tele en las piezas Por una cuestión que la casa no brinda Y Cecilia no dice Y yo tenía una tele, una play O sea, y los conserjes me llaman a la comida A la cama O sea, estaba como en mi casa Porque esta es mi casa también Cuando se te vino la lesión ¿Qué fue lo primero que se te cruzó por la cabeza? ¿Dejo todo? No, se me cruzaron muchas cosas por la cabeza Me voy a mi casa Hago de hacer la recuperación No sé, me voy No quiero ir más a la escuela No quería hacer nada Estaba todo el día acostado en la cama Cuando no estaban los chicos Estaba solo, lloraba O sea, quedaba con Cecilia Siempre lo cancelaba Pero, o sea, son cosas que pasan Esto es largo Y hay que aguantarse las cosas Esto es así ¿Y por qué fue que seguiste para adelante? Y porque quiero cumplir mi sueño Desde muy chico que pienso lo mismo Y quiero cumplir mi verdadero sueño Y poder ayudar a mi familia ¿Cuál es tu sueño? Jugar en mi vida Y me imagino también la revolución que habrá sido Cuando te tocó viajar a Europa Porque venías escalando una linda carrera en Uruguay Y de repente te toca cruzar Europa Y nada, y también perder un poco el contacto con la familia Que se quedaba acá Todo muy emotivo de haber sido Sí, la verdad que he tenido buenos momentos en el fútbol O te subí al barco O lo vas a pasar y no sabés si te va a dar otra oportunidad Y por suerte la aproveché Y por suerte la aproveché Me costó Siempre digo que los equipos grandes son difíciles de adaptarse Me costó Me costó los primeros meses Pero después me pude adaptar Y tuve tres años en Uruguay Y tuve tres años hermoso nacional Ganando títulos Y después vino la Europa que más bien se hablaba que podía tener el pase para Europa pero bueno, hasta que no estás arriba del avión saliendo de Uruguay para Europa no te lo podés creer y la verdad que fue una noticia que fue media rara porque yo estaba concentrado con Nacional y renové el contrato dos días antes de que me la noticia que me iba para Racing Santander y jugábamos un torneo en Punta del Este y eso fue un sábado, jugábamos un domingo a la noche el sábado estaba en el equipo titular o sea, estaba, tu campaña seguía en Nacional había firmado el sábado a la mañana y el sábado a la tarde hicimos fútbol y estaba en el equipo titular el domingo a la mañana íbamos a hacer un trabajo táctico y lo levantamos y todo y yo no estaba ni dentro de 18 el técnico llamó, bueno, estos son los que van a jugar, estos son los que van a ir al banco y yo estaba ahí ¿qué hiciste? ¿qué te mandaste? y le dije al profe, profe, me acosté el titular y me levanté su piente y el profe me decía, esperá, esperá que te quedan contigo le dije yo me voy, estábamos haciendo unos loquitos ahí le dije yo me voy, no estoy ni en el banco casi dejaste el fútbol ahí, puedo decir, enojado no, me iba ahí esperando que el técnico me diga a ver por qué, qué había hecho capaz que dije, bueno, me mandé alguna me descubrieron, te dijiste, bueno, para acá y está ahí, entre todo eso, con todos los compañeros, bueno, le explicó que no iba a jugar porque ya estaba vendido por Europa pero el último de entrarse era el jugador y está ahí, después me explicó y bueno, igual me había acordado de toda la familia del técnico y está ahí, después cuando me explicó, bueno, fue una alegría enorme que después tenía que picarse a mi familia por teléfono porque ya estábamos de Punta del Este y yo estaba en Montevideo y la verdad que fue algo que lo esperábamos y no porque yo había renovado un día antes para quedarme parecía que te quedabas por lo menos seis meses más seguro ahí y sí, porque entre que sí, que no, que se firma, no se firma el contrato y al final se firmó, dije, bueno, por lo menos medio año más voy a estar con la familia y bueno, cuando le informé a mi familia fue toda una alegría me esperaron como una fiesta, parecía que era un casamiento no era despedida, pero bien, lindo, la verdad que lo disfruté y lo sigo disfrutando y creo que ese fue el paso importante para mi carrera, para crecer para devolverle muchas cosas a mi familia que ellos me dieron en su momento y la verdad que por ese lado, orgulloso Megabola, Megabola, Megabola Lotería de la Provincia de Buenos Aires Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud Asistencia 0804444.000 Asistencia 0804444.000 Asistencia 0804444.000 Y es para Extreme Ola Yo quiero por Dios Más que por mí Por un pequeño Me la puedo a morir Y no lo puedo subir Fui contra un puño Y con mi nariz Me clara mi orgullo Otra cicatriz Y no lo puedo subir Bien amigos de Racing TV Llegamos a la Academia de Lavalle Uno de los locales que tiene Racing con productos oficiales Estamos con Marcelo y Matías Ambos de Mundo Sport Ya estuve viendo y chusmeando un poquito Pero Marce, contanos un poquito Qué productos se pueden ver en la Academia de Mundo Sport Y mirá, pueden pasar y ver La camiseta de básquet que se encuentra ahí atrás En el maniquí, titular y suplente Están los shorts de básquet Tenemos la indumentaria de futsal Titular y suplente De entrenamiento Shores, medias Pecheras, musculosas Y ahora ya dentro de poco Ya estamos con otras actividades Como atletismo, handball Y más cosas que tenemos un cronograma Y a poquito vamos a ir entregando Y así están todos vestidos Me imagino que para ustedes Hinchas de Racing También debe haber sido importante Acceder a esto Bueno, con vos como se suena el pibio Hace poquito Ahí por el departamento del hincha Marcelo se ha ido afuera Por futura operación Pero contame Qué se siente estar De una u otra manera Vinculado tan profundamente a Racing Siendo de Racing Estar vinculado tan a Racing Y es un orgullo Y además Nos gusta mucho colaborar Porque en sí estamos ayudando A todo lo que son las disciplinas A que tengan ropa Y a que puedan crecer día a día Está bueno esto que dice Mati Porque no todas las disciplinas Tienen obviamente No es lo mismo Fútbol profesional Que el resto de las disciplinas Y generalmente Las disciplinas no profesionales Tienen que remarlas bastante más Y sí Pensá que esas todas a pulmón Y algunas que recién Están creciendo A partir de ahora De este año En el momento del diseño De la ropa Se las muestran a ustedes Y ustedes como hinchan Dicen Como hincha Dicen Esto puede andar Esto no Metele más Claro Eso está bueno Porque al ser hincha Viste Como que sabemos Lo que nos gusta A los hinchas Nosotros Una vez que Ellos nos dicen Ejemplo Necesitamos la Indumentaria de futsal Nosotros hacemos Los diseños Los damos a Racing Y ellos Por ahí Modifican algún detalle Pero por lo general Siempre lo aprueban Porque es lo que Les gusta a la gente ¿No? ¿Qué les pasó Cuando vieron por primera vez Una camiseta de Mundo Sport A un equipo oficial de Racing Vistiéndola? Emoción y orgullo Pleno Me encanta Me imagino que en tu casa Tenés todos los equipos De todos los deportes Tengo todo Las revistas Las fotos Todo lo que se De la De la inauguración Y vos tenés guardado algo Para después Para después de la operación Vas a lucirlo Si, estamos juntando todo Ahora por ahí Si hay otro sueño del pibe Ahí estaré Para diciembre Claro, para diciembre Estaré Ahí Bueno, muéstreme un poco Acá el sector Seguime, Facu Venga, muchachos Estoy rengueando Acá tenemos, por ejemplo Ustedes ayudenme ¿No? Es el short de futsal Short titular de futsal Sí Sí Está todo en la academia También en el e-commerce ¿No? Están todos Sí Se pueden poder comprar Por internet también Este es el short Short de arquero De arquero futsal Está bueno A mí la que más me gusta Voy a ser sincero Si puedo opinar Ahí rompí todo Esta de básquet Mirá que buena está Muy buena Sí, sí, sí La verdad es muy buena Salió muy buena Ahora que Está muy buena Esta más NBA Muy buena Y después tenés esta Que son más de entrenamiento Estaría bueno Medio Bordeaux Sí Habría que hacer Medio rosa Tirando a rosa Sí No tenemos en detalle Llámalos que nosotros la cambiamos Vamos a armar algo Con la gente de prensa Bueno muchachos La verdad que todo muy lindo Bueno acá está la de futsal también Está la de su prensa Está la de su prensa de futsal Muy linda Ah, tiene acá el El solidario deportito Con la paz Eso, eso va en todos los deportes La idea es que en todos los deportes Tengo a ese parche Como para demostrar La solidaria solidaria de Brasil Y acá estamos Bueno, esta es la misma Esta es la de arquero Esta es la de arquero, sí Bueno, yo tengo una época En el día del sueño del pie Me quedé con la que dice Alex Arquero, una negra Creo que es esta Lástima que perdimos 7-3 ese día Pero atajé un penal Bien ¿Quién me quita los bailadores? Bueno chicos, gracias en serio Por aportar al club Están todos los productos Como ya saben En lo que hay en lo que hay En lo que hay en lo que hay Y quién sabe por ahí el día de mañana La camiseta de la primera de fútbol Y ojalá algún día Que no haya marca Pero por ahí la marca Es un deporte, ahí está Van creciendo de a poco Uno nunca sabe cómo termina esto Hay que soñar Hay que soñar arriba Y bueno, por ahí No sé, por ahí no te digo En un par de años No te digo ahora Camoranesi, Pelletieri Pero en un par de años Mundo Sport viste Racing Ojalá Muchachos, gracias Felicitaciones Y nada Obviamente que en Racing TV Vamos a estar soltando Algunas camisetas Seguimos en Racing TV Con Mario Herrero Bueno, contanos Hablamos un poco Del paso por Europa ¿Cómo llegan las convocatorias Al seleccionado uruguayo? Inclusive, bueno Para jugar en un Mundial Es una cosa que Por lo que venís contando En tu carrera Era todo para arriba Y extraordinaria ¿No? Llegar de donde viniste Arrancando al fútbol A los 6 años Terminás jugando un Mundial Sí, fue todo Todo una sorpresa Lo que pasa es que Yo siempre tuve La suerte De estar siempre En las juveniles Y me acuerdo Que cuando estaban Todos los maestros De la fiera De la selección Estaban Francesco Fonseca Pablo Montero Bueno O'Neill Toda esa gente Que para nosotros Que estábamos En las juveniles Era un sueño Entrenar con ellos ¿Y cuando los cruzabas De ellos? Y cuando Creo que cuando los subían A entrenar con ellos Bueno Uno aprendía Y siempre Te daban consejos Y me acuerdo Que cuando La primera vez que fui A la selección Citado a la mayor Fue con Pasarela Un partido Acá en Argentina Contra River Contra En la cancha River Con Argentina Y me tocó Entrar en segundo tiempo Me acuerdo Y ese fue mi duda En la selección Y fue una locura Porque En ningún momento Se hablaba Que podía estar citado Sí que Andaba bien En el Nacional Pero la citación En ningún momento Se me pasó por la cabeza ¿Y quién jugaba en Argentina? ¿Te acordás de ese equipo? ¿Alguno que El que te marcaba? Sí Estaba Yala En ese momento también Estaba Verón Zanetti también Un equipito ahora también Sí Y pasa que Siempre En mi carrera En la selección Siempre me ha tocado Enfrentarlo Allá Muchas veces En España En España Después lo tuve de compañero Y la mayoría Siempre en la selección Es decir No era la mayor En la juvenil Con algunos Y la verdad que fue Fue un momento lindo Poder debutar En la selección mayor Contra Argentina Acá En la cancha River Todavía Y bueno Ahí empezó Ahí empezó Creo Mi carrera de la selección Y de ahí Siempre Siempre he estado citado A veces me tocaba Jugar A veces me tocaba Esperar Y a veces me tocaba Estar acá Como estoy ahora Sentado Mirando a los compañeros Pero bueno Creo que La selección Me ha sido Lo más lindo Lo más Hermoso Que a un jugador Le puede pasar Que es Jugar un Mundial Y verse En un Mundial Defendiendo A tu país Que tu familia Lo esté mirando Por tele Mario Lo último Las costumbres De Uruguay Las pudiste Llevar por todo el mundo El tema del mate Es muy característico De ustedes ¿Qué pasaba en España Cuando caías con el mate Y con esta cultura Que bueno Los españoles la conocen un poco Pero ¿Cómo era la sensación Con tal vez otro europeo Que no conocía tanto la cultura? Sí A lo primero Recuerdo Yo llegué En el 2000 A España Te miraba un poco raro No tanto En el vestuario Y en el colectivo Con el equipo Pero en la calle No es normal De verte Con el termo Bajo de brazos Y el mate Y tomando uno Tomando otro Como que Para ellos Como que te estaba Falopeando Sí Exactamente ¿Qué es esta droga nueva? Te miraban un poco raro Pero bueno Creo que ahora Están acostumbrados Porque ahora ya Es muy raro Ir a Europa Y no ver A algún argentino A algún uruguayo Ya paraguayo No tanto Porque no son De andar con el mate Más terelemente paraguayo Sí Pero después A los primeros Me dio raro Pero después Te acostumbran Ellos se acostumbran A ver a A los uruguayos Argentinos Con el mate Y si Si te preguntan Dónde sos Y le decís Soy argentino Uruguayo Y no andan con el mate Y ya te dicen Qué raro Que no andan Con el mate Bajo el brazo Pero bueno Es algo nuevo Para ellos Que al final Ya están acostumbrados Mario Rey De los enemigos Pasó por Racing TV Otro uruguayo En la historia del club Este seguramente Va a traer con muchos mates Asado seguro Que se ha prometido Y va a meter muchos goles Chau Hasta la semana que viene Chau Gracias por ver el video Gracias por ver el video